Por los zapatitos. Es que me serenaron y así me los puse, y como húmedos. Yo perdona, me los pongo. Mucho cuesta lavarlos. Ajá, cuando están los húmedos más se les pega las zapatas. Ajá. Más aquí que está mojado el zapato. No, Kike. Ella sí está. ¿Cree que me van a perjudir los zapatos? Sí. ¿Cree? Sí. En la casa. Bien. Si solo llegamos a la vez, tal vez... Ay, Tamar, me llaman un riagarratito. Ya no voy a voltear a ver. ¿Dónde los compraste? Es que yo voy a... Es imposible, mía. Siempre la conozcí ahora. ¿Eh? Imposible sacarte y recuerdo. ¡Ay! 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 ¿A quién? O... WhatsApp. ¿A quién? A los peces no les gusta usar Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp. ¡Ya sé por qué! ¡Cállate! No, no sé. No sé. Ah, ¿por qué? Porque siempre andan navegando. ¿Por qué no quieren caer en las redes? ¿Cómo? No es de las redes. No es de las redes. Pero decilo, como... No, es que no sé. Porque no quieren caer en las redes. No, pero decilo. Ah, si sabe bien. Porque nunca quieren caer en el mundo de las redes. No, no sé. No habéis lo escuchado. Porque ya están aburridos de navegar. Porque no quieren caer en las redes. Vaya, eso dije yo también. ¿Por eso? Sí, por eso. No, pero ustedes bichas así son mala onda. ¿Por qué? Uy, bichas peleamos. Peleamos. Seguimos ahorita pelear. ¿Qué? Hostia. Voy a ganar. Ah, ya me voy a ganar. ¿Hagamos la luchita ya? ¿De así? ¿De así? ¿Va por allá? ¿En la sombra? A ver si no me botamos. Uy, yo la canea de la Roxana está grabando. Aquí está. Ya la cana. Tengo un poquito para que el pie es más insustible. Así se ponen boladitos la gente. Digamos que... Esto es una actuación, va. Digamos que ustedes se caían mal y que iban a pelear y se encontraban. Esto, niña. ¿Vos andabas con mi novio? ¿Qué decir? No. Espérate. 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 Hipóquita. Niña, tranquila. Vos andabas con... Espérate, me voy a tomar el papel en serio para que... Para que me apete. Vos estabas ahí tranquila y yo te buscaba. ¿Pero quién andabas con el novio? Vos. No. Bien, vos sos la mala. Qué mala. Ya sé. Me voy a poner este... Ninguna andaba con él, pero a las dos le gustaba. No, hombre. Digamos de que como... Que él era el... El traicionero. Y que... Andaba con la Stephanie. No. No andaba con ninguna. Pero a las dos nos decían. Ajá. Como le andaba, hombre, pues. Va. Dale. Ay, no. Qué feo eso. Vos veníamos caminando, va. Y nos encontrábamos. Ay, vos me decías... Mira, te quiero preguntar... Yo te voy a decir. Vos me decías la corriente. Va, pues. Pero parame. Espérate que yo cuento. No, mamá. Una lucha van a hacer. Ay, no soy mentira. Qué van a hacer? Una lucha? Una lucha? Sí. 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 Yo te voy a retar después. Mira, yo te voy a retar después abajo. Todos los días. Estás retando. Mira, yo te voy a retar ahora. Vaya cuento. Y en esta esquina... No, pero antes. Quítate. No, pero no. No, pero no. Ah. Sí, no, no. Camina. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Ahí viene. Ay, ¿por qué me la tengo que pesor? Hoy sí la voy a decrañar. Mira hoy que te veo Te quiero hacer una preguntita Así que quieres Mira A mi A mi Me llegó a contar La Natalia Que Esteban te anda Diciendo cositas a vos Si, porque algún problema con eso Si, un problema porque el también me la dice a mi Y el es solo mio Y vos no tenes por qué andar haciéndole caso a el Ah, o sea que vos sos la que te la andas metiendo ahí Fíjate que el es el que me busca Yo que culpa que vos, a vos te veas así como Ay no, necesito otra más bonita que ella Ay por favor, pobre niña Mira niña, conmigo no te vengas conmigo Ok, esto es solo mío De grañala De grañala Dale, de grañala, de grañala Dale Dale, pegale Pegale Tira al suelo De grañala Tira al suelo Pégale al suelo Pégale al suelo Pégale a la policía Pégale a la policía ¡Venga, pa! Ven ahí, va a llegar a matar. Va, cree que nos va a disparar bien. Que los peles, vaca. No las pude matar. Con tu bola, que la mamá tiene los monitos, guay. Esteban, si es guapo, ¿sabas? Vos sois. A ver, ¿cuándo les suelen las otras? A ver, chicas, ustedes que no ven ahí. A ver, hoy pelea en su casa por Esteban. Fíjate que yo así, como están enseñando las bichas, ¿no? Hay mujeres que pelean por los hombres, vaca. Sí, ni yo no. Y me dijeran que ellos pelean por un hombre. Y me dijeran... No, pero mira. Fíjate, mamacita. Ahora le pongo chonga. Mira, les voy a decir algo. Que una mujer... Vaya, a una mujer... Es obvio que si a vos te gusta un bicho y a los otros le gusta, se van a caer mal. Pero yo nunca era el grado de pegarme con una mujer por un hombre. Pero yo no llegara a hacer eso. O sea, si le dicen algo a uno, mira, digamos, el novio va, me dice cosas a mí, me pidió que fuera una mujer así. Ah, va, está bien. No, no hay problema. Solo, amigo, que te vaya bien. Es muy gracia. Aunque uno después está chillando apenas. Aunque uno se deprima. Pasa un mes sin salir. No, no, no. O insultar. Nosotras peleemos mucho. Lo que es de uno es de uno, y lo que no es de uno. Que se vaya por dentro. Largo. Fuera. Que si busco a otra, es porque el hombre, es hombre. Y si se va y regrese, porque nadie lo quiere. Rata inmunda ni matastrero. ¿Vos trató pues? La de Rebelling y la Angela. La de Rebelling. ¡Rebelling! ¡Yo era! ¡Yo era Don Mar! ¡Rebelling! ¡Yo era Don Mar! ¡Yo era Don Mar! ¡Yo era Don Mar! ¡Yo era Don Mar! ¡Yo lo compro! El Chelito, Don Ángel. ¡Vos el Chelito y yo el Marenito! ¡Ay no, yo me lloro! ¡Con el Marenito y el aire me calma! ¡Vaya a pelear! ¡Va, Don Mar! ¡Va, Don Mar! ¡Va, Don Mar! ¡Rosana! ¡Igual! ¡Sí, sí! ¡Va, díganle pues! ¡Rosana! ¡Rosana! ¡No! 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 ¡Rosana! Te he hecho la cola aquí por la frente. Ángela, te he hecho más arriba la cola. Aquí en medio de la ceja no te lo vas a hacer. ¡No! Es que es la nueva moda. ¡Ay qué bonita! ¡Mira una florcita se le hace aquí uno! ¡Ah! ¡Qué floma! ¡No! ¡Ah! ¡Déle pues! ¡Déle pues! ¡Va, después! ¡Mira! ¡Va, ¡mira el clín! ¡Déle pues! ¡Va, usted va a hablar primero! ¡Si, la voy a matar ahora! Mami, ¿qué decimos? Ella viene a hablar con vos Nos quieren ver peleando Se perdió el bate Viene hablando y dice que como que la va a encontrar Y le va a hacer algo ¿Ah? ¿Está grabando? Sí Hoy viene esa ridícula naca Pero la voy a desgranear Pocita egoísta y viene Pero eso sí me lo apaga Si va a creer que mi pareja anda delante ¿Con qué va a ser ridícula que estás hablando de mí? ¿Y tú quién eres para venirme a decirme eso? Ay, yo soy la mamá de los pollitos Yo la mamá de los pollitos Pojecita naca Aquí vamos a arreglar el pleito que tenés conmigo Aquí vamos a arreglar el pleito ¡Qué te traes aquí! ¡Qué va a ser ridícula! ¡Qué te traes aquí! ¡Pam! ¡Dejalá, dejála! ¡Déjalá, que no hay lees! ¡No, sí! ¡Sigan, sigan! ¡Disparemos al cielo! ¡Dejate ir! ¡Corre que nos matan! ¡Ay, me golpeé la palanca! ¡Ay, me golpeé la palanca! ¡Por molesten! ¡Ay, espérate! ¿Qué opinión tienen ustedes de este asunto que acabamos de hacer nosotros aquí en El Salvador? La verdad que estuvo bien interesante. Está bien crítica la situación porque esta bicha me quiere quitar Esteban. Está crítica porque me agarro a Picasso. No me voy a meter al río. No, en serio, eso de que las mujeres se pelean por un hombre yo pienso que nos queda cuenta. Además el abuso de mujer se rebaja. Y hay veces... No nos queda cuenta porque a veces le quedan las chirilicas y se pueden quedar las chirilicas. No. No. Y también que digamos, a veces, bueno no todos los hombres, pero digamos por los que los merecen... Este, digamos, así como esta bicha se andan peleando por Esteban. Este hombre es mío. Esteban no lo merece. Esteban se puede... Este hombre es malo. Este hombre se daño. Este hombre es un hombre. Este hombre es ese, digamos. Entonces ahí Esteban se puede... Ahí es el que es único. El que todos lo quieren. Podrían ir a ver unos muchachos de por aquí cerca, para allá. Ando por allá. Como por la carretera. Ajá, como por la gasolinera. Y por la gasolinera. Y por la gasolinera. Por la gasolinera. Chelito. Para más malito el mango. Tarquito. No le hacen caso a uno a los bichos, pero uno allá anda. Uno no pierde la fe. Mantienen una caseta. De mango. Que trabaja un día sí, otro día no. Ajá, ajá, ajá. Están marcaditos. Pues hay muchas más. No, de verdad, eso que dice la Yocelyn es cierto, digamos. Un ejemplo, va. Que no se trata con la Esteban y peleáramos por un hombre. Y tal vez yo le diga. ¡Aaah! Ese, digamos, yo le digo. Pero él es mi novio, que no sé qué. Y tal vez a aquella le dice lo mismo. Y yo como que lo voy a defender a él. Y le digo a ella. Que a ella se le anda metiendo al hombre, tal vez va. Y tal vez el hombre anda jugando con las dos. Y uno se rebaja a pelear con una mujer. Y sabiendo que es el hombre. Vaya pues, este tema ya se puso interesante. Mejor regresamos en el otro video. No, regresamos, 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 regresamos. 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 ¡Regresamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!